La creatividad es una fuente que está ahí y uno la agarra o no la agarra. Hay quien no lo quiere porque le gusta parecerse a otro. A mí si me parezco o no me parezco no me importa. La técnica es una cosa que se consigue y se deja y se cambia también. Lo que se dice es lo importante cuando uno tiene algo que decir. Si no tiene nada que decir entonces busco una técnica y la exponen y viven de eso también. Pero no queda un carajo. Y la cosa es trabajar sin parar. Trabajar y más nada. No se hace hablando ni pensando, sino trabajando. Así perfecciona la técnica. La pintura es eso, es la mano, trabajar. No se imaginaba y no hace nada. Eso hace alguna persona. No queda nada. ¿Algunas de sus obras tienen cierto grado de contenido erótico? Yo creo que todas tienen alagüedron. Pero yo no lo he buscado. Está ahí porque eso soy yo. Pero no he buscado nada de eso. Erótico o no erótico. No. Dramático. A veces la pintura es dramática, sin quererlo. No. 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 La cosa que he dejado era porque no me interesaba o que me hacían sufrir, la aparté. Cuando una cosa me hacía sufrir, la dejaba. A veces con dolor. Un amor, por ejemplo. Sí. A veces un amor que me hacía sufrir, lo dejaba. Y a veces sufría un poquito y después se olvidaba. Claro. Lo sustituía con otro. Claro. Cuando uno es un sentimental como yo, yo lo soy. Entonces prefiero insistir mucho en los recuerdos. ¿Nunca tuvo miedo de llorar? No, soy un llorón. Va bien. Lloro. Hoy he llorado aquí. Me da placer también llorar. Sí. No solamente reír. Nunca he tenido ganas de joder a nadie. No creo que lo había hecho nunca. A veces quizás uno jode a alguien si le hace cuenta. Cuando me doy cuenta, pido perdón. No me da miedo pedir perdón también y equivocarme. Cuando me he equivocado, pido perdón. Y me arrepiento. Me gusta llorar. Me da placer ayudar a quien está jodido. Aparte de usted mismo, que se lo pasa jodido. También. Pero me da placer ayudar a quien está jodido. Si me piden consejo, los doy. Pero generalmente no doy consejo. Y sé que no soy importante. Y no me interesa hacerlo. No me importa si no soy importante. Así soy. Y me siento bien así. Gracias. Gracias. Gracias.